¡Fuerza! ¡Sargento García! Voy a reunirme con el gobernador en el camino real. Quiero que todo esté limpio y reluciente cuando regrese. Ya escucharon lo que dijo el capitán. Más les vale que todo quede limpio. Mientras yo, iré a visitar a la mujer más hermosa de California. Y tal vez consiga un buen desayuno. ¡Doña María! ¡Yujú! Inés, tengo buenas noticias. ¿Estás libre para ayudarme con la contaduría? Ah, no, gracias. Le voy a pedir a Carmen que se case conmigo. ¡Diego! ¡Una boda! ¡Un festín! ¡Es maravilloso! Todo ha estado muy calmado desde que nos libramos de monasterio. Pero no puedes renunciar a ser el zorro. O revelarle todo a Carmen. ¡Mis flores favoritas! Doña María, yo, 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 tengo que planear una boda. O tal vez dos. Si usted decide ser la señora Demetrio García. ¡Don Diego! Vamos, lo acompañaré a pedir la mano de la señorita Carmen. Oye, espere. ¿Ahora? No tan rápido. No tengo idea de qué le voy a decir. ¡Mis flores! ¡Vamos, don Diego! ¡Cuida! Ya puedo imaginar su banquete de bodas, don Diego. Habrá toneladas de tortillas y pasteles. Además de un río de chocolate caliente. ¡Hola, Diego! Vamos, don Diego. No sea tímido. Aquí vive su futuro azul. He venido a ver a Carmen. Oh, bueno, pues ella no está. Y no me dijo a dónde iría. ¿Qué hay de mi río de chocolate caliente? Tiene que encontrar a Carmen ahora mismo. Soldado Pig reportándose. Todo el cuartel de Monterrey está aquí. Listos para seguir sus órdenes. Bien. Necesito hombres confiables para esta misión. ¡Oh! El gobernador almorzará en mi casa antes de ir a Los Ángeles. Estén listos. De acuerdo, doña Isabela. Enseñarles agricultura es una grandiosa idea, Carmen. Luis, basta de molestar a Carmen con esos detalles. Si no, saldrá corriendo de aquí. Aquí está, por fin. Mi estimado don Luis, su petición de construir una escuela es muy aburrida. Por favor, dígame qué está planeando hacer un gran baile en mi honor. Sí, por supuesto, un baile. Un baile. Un baile. ¡Hombres, arréstenlo! ¿Pero qué está sucediendo? Don Esteban Parasol está bajo arresto, señor, por corrupción. ¡Oh! Capitán Toledano, ¿acaso enloqueció? Luis, es verdad. Mira esto. Encontré este cuaderno en su equipaje. Don Parasol ha robado dinero de los californianos. ¡Espere! Yo jamás había visto eso. ¿Qué? ¿Me está llamando mentirosa? Yo te creo, querida. Don Esteban, ¡qué vergüenza! ¡Es un bandido! Te lo suplico, Luis. Debes ser el gobernador. Por el bien de California. Tienes razón. Es mi deber. Don Esteban, le prometo que tendrá un juicio justo en España. Ante su majestad. ¡Olvidé el plano del piso de la escuela! Tengo que regresar. Voy a escribirle a su majestad para explicarle todo. ¡Rápido! ¡Escóndalo! ¡Rápido! ¡Hola! Soy yo otra vez. Olvidé el plano del piso. ¡Oh! Aquí está. ¡Oh, Dios! Voy tarde a la reunión. Tengo que irme. ¡Adiós! ¡Hia! ¡Es ella! ¡Arrésela! ¡Detengan a esa jovencita! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Suéltame! ¡Montón de tontos! ¡Ah! 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 ¡Don Parasol! Querida Carmen, lo siento mucho, pero tendré que mantenerte aquí por un tiempo. ¡Ah! 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 ¡Señorita, muérdalos! ¡Dile a esos traidores una lección! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le ordeno que ya no se resista al arresto! ¡Eso no es cierto! En verdad, lo juro. ¡Ah! ¡Ah! Vaya, ¿dónde está la señorita Carmen? ¡La hemos buscado en todas partes! ¿Qué? ¡Estoy a cargo de estos soldados! ¡Cabo, hágase a un lado! ¡Es una orden de su superior! No la encontramos, Carlos. Mantente alerta, ¿quieres? Revisaré cerca de las haciendas. Este brazalete es de Carmen. Pasaron muchos caballos. No puedo saber a dónde fueron. ¡Ah! ¡Ah! ¿Diego? Carmen desapareció. ¿Eh? Llamemos a todos los rancheros para organizar una búsqueda. Vamos con nuestro padre. Don Parasol. Usted es el gobernador, el hombre que tiene más poder en todo California. Solo usted puede salvarnos. ¿En verdad cree eso? Espere, lo tengo. ¡Brillante, querida! ¡Eso te enseñará a no molestar al gobernador! ¡Vamos, rápido! Estamos listos. Podemos ir a la aldea. ¿Estás segura que ese cuaderno convencerá a los aldeanos que Parasol es un criminal? Por supuesto. No te preocupes. No permitiré acercarse lo suficiente para leerlo. ¡Ja! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡Soldados! ¡Rápido! ¡Mi carruaje! ¡Tengo que llegar a Monterrey! ¿Qué? Pero yo... ¡No se resista, señorita! ¡No tiene escapatoria! ¡Vamos! ¡Muébase! Y ahora, querida, ya conoces toda la historia. No puedo permitirte que te vaya, ¿sabes? ¡Qué lástima! Creo que me agradabas, Carmen. Aún no terminamos, Doña Isabela. ¡Solo espere! ¡El zorro me salvará! Claro, te has salvado a numerosas ocasiones. ¡Ah! Entiendo. Tú y él son amigos. El zorro se ha interpuesto en mi camino desde que llegué aquí a Los Ángeles. Creo que no eliges muy bien a tus amigos, querida Carmen. Tortillas, chocolate, limonada... ¡Larga vida al gobernador Parasol! Déjenos pasar, sargento. ¡Qué raro! ¿Dónde está el gobernador? ¿Y quiénes son ellos? No nos avisaron sobre esto. García. Limpiará el estiércoles o le enseñará a no hacer preguntas tontas. ¡Ay! ¿Dónde está el gobernador? ¿Dónde está el gobernador? ¿Ah? No sé qué haremos aquí. ¡Silencio! ¿El gobernador les ha robado a ustedes, californianos? La evidencia está en este cuaderno. Don Parasol ha sido arrestado y subirá al primer bote a España para presentarse ante un jurado. ¿Qué? No hay hombre más dulce e importante que nuestro gobernador. Mi querido Luis, ¿podrías hacerlo, querido? Sube y protege a California tomando el puesto de gobernador. Ciudadanos de California, pueden contar conmigo. Aquí vamos. Todos los que se opongan, levanten la mano. ¡Bien! ¡Larga vida al gobernador Verdugo! Esperen. Yo le tengo mucho respeto a Don Luis Verdugo. Pero, ¿qué no van demasiado rápido? Si el gobernador Parasol estafó a California, entonces deberíamos cuestionarlo al respecto y que diga la verdad. Sí, tienes razón, Alejandro. Sí, queremos ver las notas. Traigan el cuaderno. ¡Silencio! ¡No puede darle órdenes al gobernador Verdugo! ¡Esto es ridículo! ¡Arréstenlo! No, no lo hagan. Déjenme hablar con él. Yo estoy a cargo de la seguridad, su excelencia. Déjenlo ir. ¡Padre! ¡Arresten a esos locos! ¡Declaro la ley marcial hasta nuevo aviso! ¡Eso es inaceptable! ¡Es muy injusto! ¡Esto no era lo que quería! ¡No puedo creer que estén haciendo esto! ¡Esto no se ve bien! ¡No lo haremos! ¡Bien hecho, Bernardo! ¡Atrápenlos! 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 ¡Llévenselos! ¡Oh, don Alejandro! ¡Funcionó! ¡Ahora controlamos California! Aún no, chico. No podemos permitir que don Parasol hable con el rey de España. Tal vez podría ocurrirle un accidente durante el viaje. Después de todo, los barcos pueden ser muy peligrosos. Espero que el zorro no intente salvarlo. De ser así, podría capturarlo. Y Carmen Villalonga, mi querido Ignacio, ¿ella no podría tener un pequeño accidente al cabalgar? Digamos, que caiga de un gran desfiladero. El gobernador, tal vez. Pero no la señorita Carmen. Estás muy metido en esto, Ignacio. No tienes opción. Si ella habla, irás a prisión, ¿sabes? ¿Para Sol un traidor? No es cierto. Sí. Esto parece tener el nombre de la señora Verdugo por todos lados. Es su estilo. Es momento de la acción, Bernardo. Inés, consigue un cuaderno. Y yo encontraré al gobernador y a Carmen. ¡Ah! ¡Ah! Vamos, Tornador. ¡Ah! ¿Inés? ¿Eres tú? Estoy tratando de encontrar el cuaderno del gobernador. Definitivamente es falso. ¿No es así? ¡Y lo encontré! Gracias por mostrarme donde lo ocultaba. ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Atrápenla! 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 ¡Inés! ¡Regresa o arrojaré a Bernardo al río! Gracias, querida. ¡Ahí está! ¡El zorro! ¡Soldados! ¡Ataquen! ¡Sí, señor! ¡Atrápenlo! ¡Por aquí! ¡Zorro! Don Parasol, ¿dónde está Carmen Villalonga? No lo sé. Toledano mencionó el océano y un precipicio. Sugiero que se oculte con los de la vega. Puede confiar en ellos. ¡Ni siquiera me ayuda a bajar de mi carruaje! ¡Qué descortés es el zorro! ¡Ahí está, tornado! ¡Rápido! ¡Como el viento! Teniente Toledano, deje ir a esa mujer. ¡Ayúdenme! Oye, ¿estás seguro que las reglas autorizan lanzar lindas señoritas al océano? ¡Ya! ¡Te tengo! Gracias, tornado. Debe ser más rápido la próxima vez. ¡Larga vida al gobernador verdugo! ¡El gobernador Parasol es inocente! ¡Esta evidencia en su contra es falsa! Amigos, rebelense en contra de estos traidores. ¡Deténganse! ¡La señorita de la vega es una querida amiga del ejército! ¡Así es, sargento! Arresten a Carmen Villalonga y al sargento García. ¿Ah, sí? ¡Arresten a todo aquel que quiera arrestarme! ¿Arrestar a quién? ¿A quién debo arrestar? ¡Por la libertad! ¡Ataquen! Disculpe. Lo siento. Espero no lastimarlos la próxima vez. ¡Con cuidado, por favor! Me aseguraré de que pasen mucho tiempo en prisión. ¿Entiende por qué lo hago, don Luis? ¿Podría perdonar mis errores, don Alejandro? No debí permitir que todo esto sucediera. Les fallé. ¡Ay, no deberías estar pidiendo perdón, Luis! Hubiera sido el mejor gobernador de California de todos los tiempos. ¡Sí! ¡Se lo merecen! ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Arresten al zorro! ¡Ese sinvergüenza me dejó solo en medio de la nada! ¡Ah! ¡Pude haber sido comido por los osos o por los buitres! ¡No puede ser! Tal vez debimos dejarlo llegar a España después de todo. Sargento García, usted será designado temporalmente como comandante del cuartel de Los Ángeles. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bien hecho! Doña María, ¿le gustaría bailar con el nuevo comandante militar de Los Ángeles? ¡Ahora yo estoy a cargo! ¡Ahí está! Tiene una cuenta pendiente y ahora podrá pagarla. ¡Sí! 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 Estuve muy orgullosa de ti hoy, Diego. Luchaste como un caballero. Ah, Carmen. Tengo algo que preguntarte. ¡Oh, sí! ¡Dígaselo, Don Diego! Perdón, señorita. Carmen, ¿conoces al zorro? ¡Qué gracioso! Todos conocemos al zorro. ¿Te das cuenta de que Doña Isabela trató de lanzarme al océano hoy porque pensaba que yo sabía quién se esconde detrás del zorro? Bueno, cualquiera que intente lastimarte tendrá que competir conmigo y con mi arma secreta. Se busca el zorro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!